Bienvenidos a nuestro centro Eusebio. Para este año escolar, el centro educativo Eusebio en Emerson Mangué les ofrece una gran reducción de la matrícula. Prescolar, matrícula 55.000, uniforme 14.000, primaria, matrícula 50.000, uniforme 15.000, esba, matrícula 55.000, uniforme 15.000, bachillerato, matrícula 60.000, uniforme 15.000. Durante 10 años, el centro Eusebio ha marcado una buena historia. Y en esos 10 años, la mayor parte de los alumnos que aprueban la selectividad están en las universidades nacionales e internacionales. El centro Eusebio está preparado para las nuevas tecnologías, un laboratorio y una sala de informática. Os damos a todos la bienvenida en este año escolar 2023-2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!